¡Van! 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 ¡Adiós! ¡Van! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Ejala, chino! ¡Esjala, esjala! No sé, me gusta más así en altura, que me gusta más así en altura. El video. Como vos quieras, como vos prefieras. No voy a armar los pasos. Sí. Dale. 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 Cuando estamos aquí. Dale. 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Esa no va! ¡Chacho! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vamos! ¡Lucha, lucha! Polines Rin ¡Ciuda, mi hijo! ¡Cuidúde! ¡Cuidado! ¡Están seis, aquí! ¡Todos, todos! ¡Gracias! 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 ¡Venga, en fuerza! ¡Gracias, Freddy! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Fuera, fíjate, frente! ¡Fuera, fíjate, frente! ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Sulte el cielo, arriba, negro! ¡Solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo! ¡Four! ¡Solo! ¡Guau! ¡Bien dedo! ¡Bien duro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Te caen ahora! ¡Te caen! ¡Te caen! ¡Te caen detrás! Dale Pipe de vuelta, sino. Pipe, dame vuelta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cruzalo! ¡Cruzalo! ¡Ahí vos! ¡Toni! ¡Toni! ¡Cruzalo! ¡A nuestro lado! ¡A nuestro lado! ¡Muele! 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 ¡Vaya! ¡Muele! ¡Buena buena! ¡Dante vayan! ¡Buena! ¡Fue! ¡Lo agarra! ¡Sígan! ¡Ponte! ¡Te llegan! ¡Te llegan! !" ¡Listo listo! ¡Tres! ¡Dem! ¡Everde, em. ¡Esto nuestro! ¡Razo! A la vuelta, a la vuelta, se cae en gato, bien, 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 bien. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Goli! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Dale, banda! ¡Vamos! ¡Dale, dale, encima! ¡Dale, encima! ¡Dale, encima! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, cuante! ¡Bien, cuante! ¡Bien, cuante! ¡Abajo! 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 ¡Para, para, para! ¡Bien, cuante! ¡No! ¡Soy! ¡No! ¡No! ¡Conocionados! Ya, no! ¡Va! ¡Abajo! ¡Bien, cuante! ¡Feliz cumple, Jano! 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 Pipe, pipe atrás, pipe atrás Pipe, pipe Banate algo, banate algo, banate algo Mucho touch Mucho, pipe Mucho, pipe Vuelta, vuelta Mucho, pipe, pipe Mucho, pipe Mucho, pipe Pipe Mucho, pipe Mucho, pipe Mucho, pipe Mucho, pipe Mucho, pipe Mucho, pipe ¡Den la vuelta! Una venda ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! ¡Probalo mucho! ¡Aquí se de la venda! ¡Está bien Chiqui meterle, no pasa nada! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Astra! ¡Venga acá! ¡Malo! ¡ chociaż va! Un estado tiene una salida... ¡Vamos a poner las balas, dale, muérrola sola! ¡Vamos a salir de llevarse a Burger Radio! Listo, ahí voy. Yo voy después, Ticho. Yo quería sacar la fuerte, pero voy. Yo quería sacar la fuerte, pero voy a sacar la fuerte, pero voy a sacar la fuerte, pero voy a sacar la fuerte. ¡Vamos! 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 pronta Bicho Pres Al cambio Dece que saca Acá lo pres Atras Dale 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 ¡Vamos a hacer un poquito, dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Vení! ¡Vení! ¡Fuego! ¡Viva! Vale nada borrudo, ¿cómo va? ¡Dale pues.. ¡R ¡Fuego! Pipe, pipe, pipe Fuego Dale, otra, otra, agarren una marca a todos, dale Marcos Si, si, si Aonge Pipe, pike Pipe, pique piquita Pipe, pique, pique Pipe, pique Acercate, Fede, ahí. Ticho, ¿cuántos quedan? ¡Túbalo! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, arriba! ¡Vale, abrir, abrir! Por eso, por eso. ¡Agarás, Fede, agarrás! ¡LITCH! ¡Sí, sí, sí! ¡Otra más! ¡Dale, dale, dale! ¡A la espalda, a la espalda! ¡Se pega, se pega, se pega! ¡Se cae, se cae! ¡Va tú! ¡Demés a la barra ahí! ¡No puedes ser directo! ¡Bien! 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 A lo largo de la calla weoni! ¡Pekiqelo! ¡Paraatterrima! ¡Vamos! 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 ¡Ay no! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Apatea, aúdame! ¡Adiós! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Buenas carreras con Audi! ¡Paso, paso! ¡Eso! ¡Adiós! 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 ¡Gale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Adiós! ¡Sáquenla! 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 ¡Arriba, supe! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!